Buenos días, adelante. Mucha tristeza y condenación por lo sucedido. Queremos a nombre de nuestro gobierno nacional y de nuestro ministerio informar al país el fallecimiento de nuestro vice ministro de transporte, Israel Ticona. Queremos hacer llegar nuestras más sinceras condolencias y acompañamiento de dolor a la familia dolente. Que el divino creador llene en paz, resignación en este momento de mucha tristeza. El vice ministro ha hecho su tarea, viajó a Santa Cruz desde la ciudad de La Paz el día de ayer a sostener una reunión con el señor Apasa. Pese a que ya se habían tenido reuniones con el presidente del ABC. La intransigencia y un tema político es que el vice ministro Israel Ticona en un accidente pierde la vida. Junto a él estaba nuestro hermano Tupacabalda y nuestro conductor Franklin Terceros. Ellos recibieron golpes, están bien, están estables. Queremos decirle a su familia que están siendo atendidos de la mejor manera. Esto ha ocurrido a las 11 y cuarto, cuando se trasladaban de Santa Cruz hacia Cuatro Cañadas. Lamentamos nosotros este suceso porque a pesar de haber cumplido con todas las exigencias del transporte cooperativizado del señor Apasa, por un tema político, es que pierde la vida nuestro viceministro de transporte Israel Ticona. Este bloqueo fue impulsado por el señor Armando Apasa y seguramente por algunas personas más que lo acompañaban. Nosotros le dijimos claramente que, pese a que hemos cumplido con todo lo que se refiere a las obras de contratación y obras de mantenimiento, les reflexionábamos el día de ayer y el día lunes de que estamos saliendo de 16 días de bloqueo del ala evista, del ala cabrachista y del ala carromesista, y que no está bien que la población siga sufriendo de más bloqueo. No entendieron, exigieron a que puedan bajar el viceministro, pueda bajar el gerente del ANH, pueda bajar nuestro presidente del ABC, nuestro director nacional de vías Bolivia. Pese a que ya se había atendido todas las solicitudes de este sector y en persona. Yo estuve el 16 de este mes, 16 de febrero, también con los hermanos transportistas en San Julián. Pese a eso, no entendieron y lamentamos nosotros que haya ocurrido este accidente con la pérdida de nuestro viceministro Israel Ticona. Que Dios lo tenga en su santa gloria y hasta la victoria siempre, viceministro. Ministro, si me permite, ¿existen dos funcionarios más que han resultado herido? En la movilidad iban tres personas, efectivamente. Uno de ellos, nuestro viceministro, que falleció, nuestro conductor, Franklin Terceros, y nuestro hermano Tupal Balda. Los dos últimos están estables, están siendo atendidos en un hospital. Ministro, lamentamos mucho el fallecimiento, sin embargo, para los que estamos en su momento a nivel nacional, podemos reiterarle a la gente que lo conocía, las circunstancias en las que era fallecido, por favor, ministro. Nuestro viceministro ha fallecido en su labor, en su trabajo, porque fue convocado por el señor apasa, injustificadamente. Nuestro gobierno es del diálogo, se caracterizaba por eso, y se tomó la decisión que nuestro viceministro, a la cabeza de él, bajen, el presidente del ABC, el director nacional de Vías Bolívar, ANH, para explicarles nuevamente, por tercera vez que ya se había solucionado el tema y que este bloqueo era político. ministro, por favor, estamos en posición de servicio de nuestra granada, vicepresidenta. En estos momentos nos estamos haciendo cargo del cuerpo de nuestro hermano viceministro, nos hemos acercado a la familia y eso es lo que corresponde. Nuestro gobierno va a atender primero el dolor de la familia del viceministro y seguramente los detalles de cómo sucedió el accidente lo darán las autoridades correspondientes. Ministro, se declara duelo en el Ministerio de Obras Públicas ¿cuántos días de pronto? Nosotros sí estamos en duelo, sentimos la pérdida de nuestro viceministro y obviamente que va a ser un duelo con toda seguridad de todos los funcionarios del ministerio en funciones. Vamos a seguir trabajando porque él estaba trabajando, estaba cumpliendo su labor. Ministro, a partir de esta situación se va a solicitar a la dirigencia que levante estas medidas de presión tomando en cuenta que ya es del perjuicio bastante elevado para el departamento de Santa Cruz y bueno, ahora con la pérdida también lamentable del viceministro Ticón. El señor Apasa y la dirigencia anoche al enterarse de que ha fallecido nuestro viceministro ellos levantaron el bloqueo y ya no hay bloqueo. Yo creo que es la carga de conciencia porque ya se sostuvo una reunión en la ciudad de Santa Cruz en instalaciones de ABC y ellos tomaron ABC, ANH y otras instituciones. cuando hablo de ellos es del grupo del señor Apasa. Por eso decimos nuevamente que nuestro hermano viceministro Israel Ticona un joven perdió la vida en la labor pero además de eso en el impulso que nos ha dado nuestro hermano presidente de reconstruir la economía del pueblo boliviano. No dejó al lado nunca ese legado y estaba cumpliendo esas funciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias Mayerlin Quintanilla por el contacto. Como podemos ver el ministro de Obras Públicas Edwin Montayo totalmente conmovido por esta situación. También damos nuestro sentido PSMA a la familia del viceministro Israel Ticona. Continuamos con más en el programa. Así es Mariela es lamentable y queremos expresar nuestras más sinceras condolencias como medio de comunicación a la familia del viceministro de transporte Israel Ticona que como escuchábamos en la conferencia de prensa del ministro de Obras Públicas Edgar Montaño lamentablemente perdió la vida cuando se dirigía a una reunión con el sector transporte a raíz de un accidente de tránsito. Tres personas que se encontraban en el vehículo su chofer un acompañante más el viceministro las últimas dos personas se encuentran estables están siendo atendidas en un centro médico sin embargo el viceministro de transportes perdió la vida. Nuevamente nuestras más sinceras condolencias a toda la familia. Vamos a cambiar inmediatamente el tema un giro de 360 grados en el programa para poder abordar lo que está sucediendo al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional.